Vamos a empezar a bailar y vamos a invitar a bailar a todas las mujeres hermosas porque son bastantes que ya nos acompañan, nos acompañan los lobitos del sabor nos acompañan mi compadre, el plaquito en la sangre sonidera, mis aijados y toda la gente organizadora de ese bonito lugar Dice ya presente la gente de la... que en Guismaralco presente contigo la banda de la Trinidad de Pagón que nos acompaña para el looking, el sony y el telón La banda de Aclisco de los sony Vamos a bailar, vamos a bailar y vamos a gozar Que venga la cumbia papá, que suene la cumbia Y todos, y todos, y todos a la cumbia Todos a la cumbia papá, suene la cumbia, suene el sabor Ya llegaron los balióticos en Nueva York Llegaron los balióticos en Nueva York Dice porque está dicho, y también se ha comprobado Todos los bluques somos los más pesados malditos mis aijados Esa noche acerca Jordi Y compadre Monquí que es Scrapi Bando viejito en Cebano Y todas las 57 de 13 con nosotros Fernando Bancar Esa noche el bambán del jefa Jepa de Jefas en Emi Le mandamos un saludo Baila, goza, baila, goza, baila, goza Oigo de la dicha de herdoza Dice Diosito, protege Esa noche la Virgencita Nos cuida y cerramos la organización Chagra de Solidera Hasta que Dios lo decida Y compadre Suárez, Guillén y Caneira Esa noche luego Quintana, Vigenón Y Juancito Fercho Esa noche José Lito, Papel y Hugo Nasta El Crencillón y Fraónico Esa bellita Olivia Anita Cortés, el Benitono Pablo Michel Dios Hernández, Marco Hernández Sorineros en paz Se llama papá la mujer Hoy nos acompaña el flaquito del sabor, papá Y toda la banda sonidera La banda simonera Dice no está lloviendo, ni está tocando Es su madre récord, ha llegado DJ Chihuahua Con nosotros Andes Ulises Y toda la banda Esa era el sabor Le deseo un saludo para la banda de San Juan Y de Tlantepet Esa noche en Sao Pango, Estado de México Para el Black Esa noche Spider Esa noche la jefa Carolina Le damos un saludo El que representa Vamos a bailar La familia Publicidad es esto Dice no te traje una manta Le traje toda la vibarda Para que la desa conocer O de Galón Aniversario sonido Simulé Recados Lech y Gómez La moto de Tlapa Guerrero Cruzito Esa noche Levy y Guasón Toro Gáser Esa noche Chamaco Melenas El Loco Chiquilí Chamaco Guasón Pantera El Loco El Loco El Cásped Y te desmantaron Crec y Gómez Quitada la banda Vámonos Y que sale la cumbia Y que sale la cumbia El sonido Simulé Esa noche Esa noche La pura chiquonería Esa noche Tu padre Reco Día Chihuahua Diplomático Hoy tu padre Reco Las estrellas De éxito Que sale la cumbia Baila 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 El Mister Mendoza Y los hijos Y llevando Mi saludo Esta noche La gente De Pelas Galita La Bella La mano De Teleachingo Y San Pablo Del Monte Esta noche Para salir El Guerri Estar Para el Guerri Sonbornati Todas las pequeñas Yuli Y Michetti Para el mínimo Rango El Chirios Esta noche Chichote Echale a Chile Frito El borrego, el charpín Bandido de 500 Santa Marta y Hidalgo La Sagrada Para Estrellita Villes Mi compadre Chile Frito La gente de Veracruz Dicen el rey el perigo Ya llegó el famoso Richard Y que sigan los bariáticos El rey de la bota Ha llegado Bandido a Seca Con toda la familia Y que ganan todos los sacados A Seca y Ordi Dicen saludos Y esta noche para Katy y Alfredo Bandido de parte de Clau Hoy le mandamos un saludo La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si no había razón Para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste La mamá no está el fin del mundo En las buenas y en las malas Carme La noticia te olvidó